Cansando de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes todo, que no quiero ir Al ver que inutilmente te envío mis palabras Llorando a mi guitarra, te deja oír su voz Al ver que inutilmente te envío mis palabras Llorando a mi guitarra, te deja oír su voz Y llorando a mi guitarra, porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escuché Y dile, y dile, guitarra, dile Que una tierra, aunque yo espero que mueren Que si no viene mi amor, la tiene con su voz Que solitario, sin su cariño me muero Mi guitarra, apunta de guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que no escribes en tu mano de mi santo Llorando contigo, si no la vienes conmigo Que sigues, si no la vienes conmigo ¡Bravo! 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 Gracias.